La línea 3 está terminada, estamos ahorita en espera de los vagones, ustedes saben que ya se compraron, ya se están fabricando, es probable que los tengamos ya pronto, si la fecha exacta nos detuvo la pandemia, obviamente algunos están fabricando en China, otros en Alemania, ambos países fueron los primeros a tener problemas con el tema de la pandemia, y obviamente se nos retrasaron 30, 60 días, pero ya están comprados, ya están trabajándose en ellos, vamos a activar ya la línea 3 del metro, es decir, es lo único que nos falta, está terminado, más o menos, que es lo que nos dijeron los proveedores, Se compran también unidades para Ecovía de China, ¿verdad? Sí, de Ecovía se compraron unidades, están ahorita capacitándose ya los choferes y estarán en servicio ya quizás la próxima semana, estamos ya con eso, incluyendo algunas rutas adicionales de Juárez y Cadereyta, que también hemos comprado camiones para eso, entonces vamos a, en base a la activación, vamos a tener que prestar un mejor servicio. ¿Cuántos camiones de China de China? 150. ¿Sí está segura la entrega de los vagones? Sí, claro, sí, sí, claro. ¿Cuántos llegarán en dos meses? Bueno, la idea es que tengamos unos de Alemania y otros de China, en este momento no tengo el dato, pero creo que vamos a tener, en principio, suficientes para echar a volar la línea 3 del metro, el resto de los vagones es para ampliar el servicio en la línea 1 y la línea 2 del metro, o sea, es decir, en total de los vagones comprados fueron 50 vagones, es que eso va a multiplicar al 100% el servicio de la línea 1, 2 y 3 del metro. ¿Una fecha aproximada de cuánto? No tengo la fecha exacta, pero estoy hablando de 60 días para que empiecen a llegar los primeros. Bueno, los 150 camiones que dicen nuevos, ¿todos son traídos de China? Todos son, todos son de China, todos son con las especificaciones, todos son de gas natural comprimido, todos vienen con las condiciones para prestar un servicio extraordinario, la línea de ecovía son camiones de más de 100 pasajeros, de un cama baja, todos van a dar servicio en la ecovía. Vamos a hacer rutas alimentadoras también de la ecovía y del metro, de Juárez y Cadereyta, precisamente para que la gente ya no transite por las avenidas principales de estas dos ciudades, sino que utilicen el periférico para que puedan llegar rápido de Juárez y de Cadereyta a la estación del metro. ¿A partir de cuándo se llegan? Eso ya, estamos ya a días, ahorita se están capacitando los choferes, estamos poniendo en regla los camiones, comprando seguros, haciendo todo lo que se tiene que hacer para que funcione. Oiga, gobernador, y ya con los vagones para la línea 3, ¿ya no hace falta ninguna inversión? ¿Ya se pueden echar a andar? Quizás no hemos comunicado bien, quizás ustedes también, pues ha sido muy largo el trecho, desde el inicio de cuando recibimos al gobierno a todas las dificultades que tuvimos, pongo en claro. cancelamos el contrato de CAF, porque se nos hacía muy caro. Si ustedes se dan cuenta, nosotros licitamos a casi al 50% del costo de lo que originalmente recibimos. Logramos conseguir más recursos nosotros, recursos propios para duplicar el número de vagones. Entonces, la cancelación de CAF fue muy larga, muy tediosa. No teníamos el dinero, tampoco teníamos las garantías, tuvimos que destrabar muchas de las cosas que se tenían que hacer de manera financiera. Eso tardó mucho la decisión. Sin embargo, ya fue superado eso, y tendremos el 100% de la capacidad del servicio del metro al término de nuestro mandato. Entonces, eso fue un compromiso mío, compromiso que se va a cumplir. Y entonces, los ciudadanos de Nuevo León tendrán mejores condiciones en el tema del transporte público. También, en el caso de Ecovía, estamos resolviéndolo de la mejor manera, que es modificar totalmente el concepto de la Ecovía. El Estado será a cargo. La requisa nos dio una oportunidad de negociación importante. Hemos logrado ya negociación con manobras en ese sentido. Los empresarios concesionarios de la Ecovía no sufrirán un tema como todo el mundo lo ha pensado. Estamos hablando con ellos, estamos platicando con ellos, y estamos tratando de llegar al mejor acuerdo, de tal forma que no exista una condición administrativa que detenga esta posibilidad. Entonces, vamos a tener un número de camiones mucho mayores, mejores, no los que teníamos, que son Hyundai, con capacidad de 60 pasajeros y que ya están totalmente destruidos. Hoy tendremos una condición de un parque vehicular mucho mejor, que no contaminará, que tendrá el servicio con las mismas condiciones que se tienen de la tarifa. Y en la línea 3 se va hasta proliscitar ahorita ya el servicio de Transmetro, que lo llegaremos hasta la pesquería. Es decir, necesitamos que funcione la línea 3 del metro, pero necesitamos hacer inversiones evidentemente privadas, que no serán inversiones públicas. Se concesionará el servicio del Transmetro, y esto va a hacer que tengamos el servicio de la línea 3 precisamente hasta donde debiera de llegar, que es hasta pesquería. Esto es lo que se va a hacer.